Bueno, pues el arquitecto Enrique Norten, nacido en la Ciudad de México, es el fundador y director de 10 Arquitectos, taller de arquitectura con una trayectoria de 25 años, así como más de 60 trabajos construidos, merecedores de diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Enrique Norten se graduó como arquitecto por la Universidad Iberoamericana en 1978 y posteriormente tuvo una maestría por la Cornell University en 1980. En 1986 se estableció 10 Arquitectos en la Ciudad de México, comenzando así una larga e importante carrera que ha alcanzado, entre otras distinciones, el primer premio de arquitectura, así como la creación de otras dos oficinas, una en Nueva York en 2001 y la más reciente en Miami en 2018. Como académico, hay catedras Miller, Emily Lourne y de las universidades de Pennsylvania y Harvard, respectivamente, profesor visitante de la Columbia University y el Pratt Institute, la Parsons School of Design, la Houston University, así como la de la Universidad Iberoamericana y la Cornell University, de donde es egresado. Desde 1986 es el Colegio de Arquitectos de México y la Sociedad de Arquitectos de México, y desde 1997 es miembro de honorario del American Institute of Architects. En 2005 recibió el premio mundial Leonardo da Vinci y dos años de la Universidad Iberoamericana, y dos años de la Universidad Iberoamericana y dos años de la Universidad Iberoamericana. con base en sus aportaciones y que hacer tanto nacional como internacional. Igualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo nombró miembro del Consejo con la que reprenda que dentro de la arquitectura internacional. Y bueno, sus trabajos y sus reconocimientos son un sinnúmero. No quisiera yo ocupar más tiempo, preferiría yo escuchar. Bienvenido, arquitecto. Adelante. Muchas gracias. No sé si me escuchen bien porque yo lo he estado oyendo muy interrumpido. Ahorita ya lo escuchamos bien. Lo escuchamos bien. Entonces podemos empezar. Adelante, Arche. Bueno, muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Agradezco evidentemente al Colegio de Arquitectos del Estado de Hidalgo. Y le doy la bienvenida a todos aquellos que de alguna manera se han subido a esta presentación y que sé que algunos de ustedes pues están escuchándonos desde distintos lugares del país. Hay gente que me ha llamado, me ha dicho que estaría con nosotros. La gran desgracia, la verdad, de este tipo de conferencias es que yo no tengo idea quién está del otro lado de la pantalla. Entonces los saludo y los recibo a todos y les agradezco el cariño, verdad, y su normalidad por acompañarnos esta tarde. Si me permiten, lo que voy a hacer es que voy a presentar una pequeña introducción donde voy a tratar de plantear algunos temas que son importantes para mí en este momento que de alguna forma puede ser que parezcan que van más allá de la arquitectura, pero que tienen una enorme importancia en el trabajo que estamos haciendo y que creo que de alguna forma informan de manera muy sustantiva, ¿no?, nuestro quehacer cotidiano. Perdón. Y con esto empezamos, ¿no? Como ya hizo favor de decir la arquitecta Amador, a mí me toca ser director desde hace más de 30 años de un grupo de colaboradores que nos conocemos como TEN Arquitectos. Es un taller de arquitectura y urbanismo y diseño que yo tuve el privilegio de fundar en el año 1986. Siempre nuestro centro ha estado en la Ciudad de México y desde la Ciudad de México nos tenemos la oportunidad no solamente de fundar otros talleres en otros lugares del mundo, sino también de participar y colaborar en proyectos en muchos lugares distintos. El mundo para mí es evidentemente mucho más grande, mucho más grande, pero al mismo tiempo mucho más pequeño, ¿verdad?, de las condiciones... Perdón, ¿se les fue la imagen? A mí ya se me fue la imagen. Es mucho más grande, mucho más pequeño que las diferencias que existen entre los países o las fronteras políticas que de alguna manera han sido definidas por otros, ¿no? Para mí el mundo es una gran red interconectada de ciudades que de alguna forma participamos de manera continua en un discurso global, en un discurso universal, ¿no? Donde hay un intercambio constante, no solamente... Perdón, un intercambio constante, no solamente de ideas, sino también de bienes, de recursos, de conocimientos, y que de alguna manera compartimos de manera... de forma... de forma egalitaria, por llamarlo, de alguna... en alguna conexión, todos aquellos que de alguna forma vivimos, ¿no?, en los distintos centros de cultura y de información que existen en el mundo. Y la gran... y la gran pregunta que siempre nos queda es que si estamos viviendo en esta condición de interconectividad que existe alrededor de nuestro planeta, ¿qué pasa con las personas, no? Que al final... al final del día es el motivo, ¿verdad?, por el cual de alguna manera nosotros hacemos arquitectura y nosotros nos dedicamos a estas disciplinas del urbanismo. Hay una serie de temas que a mí me parecen fundamentales, que de alguna manera se han exaltado en estos últimos tiempos y que están definiendo, sin duda, no solamente nuestra vida cotidiana y nuestras relaciones, sino también informando de manera muy importante nuestro quehacer de todos los días. Me van a permitir nombrar algunos de ellos y después en los proyectos trataremos de entender cómo esto está incluyendo y definiendo lo que estamos haciendo. El primer gran tema es el tema de la migración. Perdón. Nosotros sabemos que el mundo está cambiando y está cambiando porque la gente se está moviendo. En este preciso momento, o sea, en el momento que estamos hablando, existen más de 7 millones de personas en el mundo que de alguna forma están cambiando su lugar de origen. se están moviendo y están cambiando por múltiples razones el lugar donde van a ir, de alguna manera, donde se van a asentar o donde pretenden asentarnos. Este es un mapa que de alguna manera explica y indica las mayores o más importantes migraciones que hay en el mundo y podemos ver que es de una complejidad enorme. la gente se está moviendo en todas direcciones y en todas condiciones y evidentemente con ellos llevan culturas y con ellos llevan costumbres y con ellos llevan frustraciones y con ellos llevan sobre todo esperanzas de una vida mejor por distintas razones. Las gentes se mueven de distintas maneras y se mueven de distintas formas y están llegando a lugares donde de alguna forma están teniendo una importantísima influencia y están teniendo una marca absolutamente definitiva en la forma de crecer y en la forma de organizar y en la forma de entender nuestras ciudades y por lo mismo nuestra arquitectura. Las gentes emigran por muchas razones y si bien muchas veces pensamos que una de las principales razones son las persecuciones políticas o religiosas la verdad es que la gran mayoría de las personas emigran por lo que llamamos desastres naturales y los desastres naturales en su gran mayoría están provocados por un fenómeno que ahora se ha convertido altamente importante y que conocemos como el cambio climático. O sea, no tenemos duda que nosotros en nuestro desarrollo como humanos hemos de alguna manera provocado ciertas condiciones en nuestro planeta que están cambiando los equilibrios del mismo, los equilibrios naturales del mismo. y esto de alguna manera se conoce precisamente como cambio climático. Este mapa que se refiere simplemente a los desastres naturales que ocurrieron en un periodo de tiempo a lo mejor es un poquitito obsoleto, son los desastres que ocurrieron entre el año del 2012 al 2017 en el mundo y como ven prácticamente no hay ningún sitio donde no hemos sido tocado por algún tremendo desastre, ¿no? Y son desastres de distintos tipos, geofísicos, meteorológicos, hidrológicos o simplemente cambios en las condiciones climáticas que provocan todo tipo de condiciones, ¿no? Y que es lo que principalmente motiva a las gentes a tener que cambiar el mundo. La grandísima la mayoría tiene que ver con condiciones de inundaciones, el 43% de los desastres tiene que ver con inundaciones íntimamente licadas, con los cambios de clima que está sufriendo el mundo, ¿verdad? el mundo ambiental y de ahí podemos seguir hablando de distintos tipos de tormentas, terremotos, que es algo que nos afecta a nosotros de manera muy, muy, bueno, aquí en la Ciudad de México por lo menos con nuestras regiones, claro que ustedes ahí en Hidalgo han tenido recientemente condiciones de inundaciones mucho, muy importantes y hay otros tipos de situaciones, de pérdoles extremas, de claves, etcétera, etcétera, pero al final hay una colección casi interminable de desastres que por supuesto provocan que la gente tenga que mover y tenga que buscar otros lugares. Podemos decir que en ese momento hay 300 millones de personas en el mundo que no viven en su lugar de origen, que de alguna manera han tenido que cambiar y han tenido que cambiar de ambiente, han tenido que cambiar sus condiciones físicas, han tenido que cambiar sus culturas y de alguna manera siguen incluyendo y siguen de alguna manera informando las situaciones de nuestras ciudades y por lo tanto nuestras formas de hacer y de entender la arquitectura. Y el tercer pero bueno es lo que voy a presentar en lo que llamamos las condiciones de lo que llamamos la urbanización. O sea, gran parte de las migraciones provocadas tanto por cada una de las situaciones que he tratado de describir al final se materializan en una situación de urbanización la gente y los grupos y tanto los individuos como los colectivos están emigrando hacia las ciudades. Las ciudades y por qué las ciudades porque las ciudades son los centros de mayor oportunidad y al final es el lugar que permite tanto a los individuos como a los grupos la posibilidad de tener una movilidad tanto económica como social. Yo tengo la suerte la gran suerte de poder elegir de poder escoger he tenido la suerte de poder escoger esas grandes urbes esas grandes metrópolis donde yo he tenido donde tengo la oportunidad de vivir y de desarrollar mi trabajo y gracias a esta pues gran suerte ¿verdad? también he tenido la posibilidad de entender y de conocer distintas condiciones sobre todo de tres grandes ciudades ¿no? El trabajo nuestro o por lo menos el lugar de origen del trabajo el destino de su trabajo afortunadamente se encuentra en distintos lugares del mundo pero el trabajo se origina prácticamente o se lleva a cabo y se realiza en tres grandísimas ciudades que ahora de alguna manera presenten muy diferentes que presento en la pantalla uno es la ciudad de México es la ciudad donde yo nací donde yo crecí otro es la ciudad de Nueva York que ha sido una ciudad que yo de alguna forma he elegido y ha sido si la primera es la ciudad de mi corazón de alguna forma la segunda es la ciudad de mi razón y la tercera ha sido más reciente que es la ciudad de Miami que es una ciudad de una nueva frescura y de una nueva promesa y de una gran esperanza que tiene que ver con una visión del mundo que empieza a forjarse entonces si las dos primeras son ciudades centenarias la tercera es una ciudad que está empezando apenas a formarse es una ciudad de afestada que empieza a formarse y que nos enseña nuevas lecciones de urbanismo y de arquitectura y no todo en las situaciones de urbanización ha sido digamos color de rosa la urbanización o el fenómeno de la ciudad contemporánea la ciudad contemporánea si bien nos dan grandes oportunidades también nos ha traído una enorme cantidad de problemas y son seguramente los problemas lo que ha enfocado la atención de muchos de nosotros de muchas de las personas y mucho es lo que también ha abierto ciertas nuevas situaciones y condiciones que permiten y nos dan oportunidades de desarrollo a nuestro propio trabajo son lugares donde coinciden en verdad y donde conviven en verdad conviven simultáneamente una enorme cantidad de no solamente de personas sino de distintas condiciones y por lo tanto el reto el gran reto de la ciudad es el reto de todos nosotros y el reto de nuestra disciplina y muy probablemente uno de los intereses mayores no solamente de mi persona sino del equipo que tengo yo el gusto de alguna manera de coordinar entonces bien saben la arquitectura es un trabajo de equipo es un trabajo de colaboración y yo me siento afortunado y agradecido de tener alrededor mío una enorme cantidad de talento verdad que de alguna manera ayuda a establecer las fundaciones y da sustento al trabajo que realizamos la última y cuarta condición que no puedo dejar de mencionar evidentemente es esta situación de la que espero poco a poco estemos saliendo y que ahora todos conocemos como esta gran pandemia que hemos vivido en estos últimos meses en este último par de años y que si bien probablemente no es mucho lo que ha cambiado en cuestión de nuestras ciudades sin duda nos ha hecho reflexionar de manera muy importante en condiciones digamos humanas y que de alguna manera nos afectan a todos o sea nos hemos dado cuenta de una situación de fragilidad de fragilidad tanto como individuos como comunidades una fragilidad de grupos verdad y que nos ha hecho pensar y trabajar más en el cuidado que debemos de tener para poder seguir adelante y para poder el futuro de una manera distinta todos hemos estado ya acostumbrados a ver imágenes tristísimas sobre todo de aproximadamente hace un año verdad donde seguramente todos hemos perdido no solamente individuos sino individuos cercanos sino que también hemos perdido condiciones de calidad de vida y de y de relaciones y de cohesión y de y de el tejido de nuestra sociedad y de nuestra comunidad y como arquitectos de alguna manera nos toca participar una vez más en la reconstrucción de de estas sociedades que de alguna manera en nuestras oportunidades no se convierte en la ciudad estoy de un poquito de dificultad en mover las las diapositivas así que me me disculpan porque yo ya un poco ya no sé qué están viendo ustedes en la pantalla pero también un poco a lo que iba es que nos ha enseñado también las condiciones de pandemia y nos ha hecho muy conscientes y algo nos ha dado es que nos ha hecho muy conscientes no solamente como arquitectos sino como sociedad a entender verdad la importancia de nuestro de nuestro medio físico verdad de las condiciones que nos que nos en las cuales nos desembolten pero de manera muy importante la forma en que ocupamos el espacio que definitivamente la ocupación del espacio es un acto de hacer arquitectura no es un acto de hacer arquitectura como grupo y de entender la importancia verdad de todo aquello que es el espacio compartido el espacio de todos el espacio como yo entiendo a veces a llamarlo el espacio de democracia no el espacio en el que todos de alguna manera jugamos un papel y también entender las restricciones o el respeto que debemos de tener con estas condiciones digamos urbanas y que nos permiten hacer y darle sentido a los propios arquitectos y hace justamente antes de la pandemia un poco antes de la pandemia tuvimos la suerte de haber publicado uno de nuestros últimos trabajos editoriales que se se manifestó en un último libro que nosotros llamamos por el nombre de nuestro despacho líneas de investigación o líneas de investigación porque de alguna forma era un resumen o una reflexión que hacíamos con nuestro propio equipo sobre aquellos temas que habían sido importantes o que no han sido constantes y que se habían convertido en algún eje del trabajo que hemos desarrollado sobre todos estos últimos años y acabamos entendiendo que había una serie de temas que para nosotros eran fundamentales y al reflexionar sobre arquitectura de alguna manera reflexionábamos específicamente sobre tres grandes temas que espero que de alguna manera se manifiesten en los trabajos que me voy a permitir mostrarles esa contribución uno la importancia del espacio público otro la preponderancia de lo que podemos llamar territorios y topografías construidas y por último la importancia o el gran interés que nuestro equipo ha tenido en la participación de la arquitectura como infraestructura no me refiero con eso a una infraestructura tipo de servicio ya no me refiero a las calles o a la electricidad o a la distribución de agua sino a la misma arquitectura como una infraestructura y como una responsabilidad general que tenemos para darle una mejor calidad de vida a nuestras comunidades y por último el tema que une todo es que nosotros como arquitectos acabamos teniendo una importantísima responsabilidad profesional y esa responsabilidad se finca precisamente en la oportunidad y capacidad de ayudar a crear mejores condiciones y una mejor calidad de vida para nuestras comunidades la arquitectura muchas veces la definimos como el resumen de dos grandes temas ¿no? por un lado forma y por otro lado espacio creadores nosotros de alguna manera tratamos de traducir la enorme cantidad de información que recibimos en estos dos aspectos crear forma y crear espacio de alguna manera es la masa y el vacío que se conforman y se consolidan en una sola para crear al final la experiencia arquitectónica pero a mí me gusta ver también la arquitectura no solamente como esta condición de creación sino como la forma en que esto surge para mí la arquitectura sí sin duda al final tiene que ver con forma y tiene que ver con espacio pero el trabajo nuestro tiene que ver de alguna manera con la capacidad y la posibilidad de definir ciertas ideas y de establecer ciertas estrategias y cada uno de estos proyectos se basa en estas dos condiciones no es al final la búsqueda de la forma sino es siempre y durante todo el proceso la oportunidad de poder explorar nuevas ideas en cada oportunidad y de establecer ciertas estrategias que nos permitan llevar esas ideas a los ámbitos de la propia arquitectura y con esto me voy a permitir presentarles brevemente una serie de proyectos todos diferentes en distintos lugares y que de alguna manera creo que representan un poco las inquietudes que me he permitido establecer y que les agradezco y han tenido la paciencia de escuchar hasta este momento el primer proyecto es un proyecto que construimos en la ciudad de Nueva York prácticamente en el centro de la ciudad de Nueva York para todos ustedes que conocen esta maravillosa urbe ¿verdad? en lo que se llama la zona de Midtown ¿no? en una zona que es característica por la importancia de sus instituciones culturales nos hacen frente de una de las grandísimas instituciones globales que es el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York y el que está rodeado de varias otras instituciones de tipo social con importancia con una gran importancia social pero sobre todo cultural fuimos encomendados para para diseñar y llevar a cabo una de las sedes de un sistema muy importante de bibliotecas que se llama el sistema de bibliotecas de la ciudad de Nueva York en inglés se conoce por sus siglas NYPL New York Public Library y nuestro trabajo fue sustituir un edificio que de alguna manera se había convertido en una condición obsoleta y que ocupaba su utilizada de una manera muy importante uno de los predios con un enorme valor económico en el centro propio de una de las ciudades evidentemente más caras del mundo occidental la biblioteca había decidido en una reconfiguración de sus activos ¿verdad? deshacerse de algunos de ellos para poder reinvertir y poder rehacer ¿verdad? su orden financiero y su orden urbano y entre ellos decidió vender este este predio que yo les mostraba hace un momento que ustedes veían la foto y cuando nosotros llegamos ya habían firmado un contrato con un desarrollador en el que se comprometían a construir esta torre que ustedes ven al lado derecho de este pequeñito rojo y que ahora se han convertido en un importante hotel y edificio de departamento en el centro de la ciudad de Nueva York a cambio ellos tenían la obligación de entregar a la biblioteca el mismo número digamos de metros cúbicos que ocupaba anteriormente lo que de alguna manera no había sido muy bien controlado era la propia ubicación de estos metros cúbicos y resulta que cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta que lo que le quedaba en la biblioteca era una mínima con una mínima condición sobre la calle en una pequeñísima fachada y a cambio más del 80% del espacio que el desarrollador había dejado para la biblioteca se encontraba en condiciones subterráneas lo cual evidentemente en ese momento nos sorprendió a todos pero los contratos estaban firmados el proyecto estaba ya prácticamente construido y bueno no quedaba más de que sacarle como se dice el mejor jugo a los limones ¿verdad? y había que trabajar con lo que nos había notado el gran reto evidentemente era cómo hacer de este espacio subterráneo una condición una condición que pudiera ser pública y que pudiera ser urbana y cómo poder sacar digamos a la ciudad esta condición que quedaba prácticamente bajo de la tierra nuestra propuesta fue crear una secuencia una secuencia de movimientos que se iniciaba sin duda en la calle la calle 54 que es una calle sumamente transitada sobre todo peatonalmente debido a las múltiples instituciones culturales y cómo poder de alguna manera integrar a la vida urbana la vida del espacio público todos aquellos espacios independientemente de que estuvieran dos o tres pisos bajo el nivel de la calle pero que se convirtieran en parte continua ¿verdad? o una extensión del propio espacio urbano ya que la biblioteca sin duda de alguna forma pues pertenece al ámbito del espacio urbano aunque sea espacio cubierto el espacio urbano y nosotros le producimos a nuestros clientes para sorpresa de ellos pero también para sorpresa de ellos que lo hayan aceptado que los únicos pocos metros que ellos se les había concedido para tener a nivel de calle a nivel de peatón había que demolerlos ¿no? había que quitarlos para poder crear un gran espacio un gran vacío que de alguna manera nos permitiera conectar los distintos niveles los distintos niveles que teníamos y por decir algo en el subtuelo de la ciudad de Nueva York y hacerlos parte y hacerlos actuar y permitirlos interactuar con el propio espacio urbano ¿no? con la vida y con la energía de la propia ciudad y creo que esta sección que es uno de los primeros dibujos que nosotros hicimos de alguna manera explica esta condición nosotros proponíamos la única la única plataforma que teníamos de alguna manera a nivel de la calle crear no o sea no eliminar esa plataforma para crear un vacío y propusimos un auditorio un anfiteatro donde se llevaban donde se llevan a cabo la mayor parte de las actividades públicas de esta biblioteca que tiene una relación directa y de intercambio con la propia ciudad ¿no? es una relación no solamente de adentro hacia afuera sino de afuera hacia adentro y que crea un diálogo y una interacción constante entre la gente que está viviendo de alguna forma la propia biblioteca y la gente que de alguna manera está viviendo la ciudad y es la propia biblioteca es la propia gente que habita y que ocupa la biblioteca la que crea la energía de esta arquitectura lo primero que hicimos también es eliminar la tradicional fachada opaca de estos edificios públicos y propusimos la posibilidad de que prácticamente este edificio no tuviera una fachada sino que fuera totalmente permeable y totalmente transparente de tal suerte que fuera la propia actividad misma del espacio la propia ocupación del espacio la que creara la imagen de esta institución cultural y entonces la misma gente que circula ya sea teatonalmente en bicicleta o en automóvil por el espacio público puede llegar a entender que es un lugar vivo y un lugar en constante cambio y que precisamente esta ocupación es la que le da sentido y la que le da significado a la propia arquitectura acá se ve de alguna manera la entrada nuestra de esta fotografía es la propia obra es la entrada al mismo edificio y aquí es una foto que yo tomé hace poco pasando por fuera y donde vemos a la gente ocupando y haciendo suyos este espacio no es en cualquier momento no hay ningún tipo de de coreografía ni de ayuda la gente circulando la gente viene aquí a comer un almuerzo a ver una película a hacerse de cierta información o a escuchar una conferencia a escuchar un concierto cualquier tipo de actividad cultural se lleva a cabo acá en una relación directa con la calle aquí se ve claramente esta relación algunas personas viendo un espectáculo deportivo deportivo en algún momento del día y cómo las personas de adentro tienen una relación con la calle las personas de la calle evidentemente tienen una relación con las gentes que están adentro independientemente de la actividad cultural lo que es importante es ese tejido que existe entre el espacio público interior y el espacio público exterior de tal suerte que casi no existe esa diferenciación y se crea lo que nosotros hemos llamado espacios de intersticio donde es poca la diferencia o no existe la diferencia entre lo que es interior y lo que es exterior con el motivo de crear una continuidad constante eso no quiere decir que no existen ciertos otros momentos dentro de la biblioteca que son lugares de alejamiento lugares de estudio lugares de investigación lugares de consulta y que se van descubriendo también de acuerdo y conforme a la circulación o a la procesión que uno puede llevar a cabo a través de esta misma de los mismos recorridos por este edificio el final digamos el final y el clímax en este caso es el lugar que ocupan los niños los niños son los los mayormente celebrados en esta institución los niños como futuro de nuestras sociedades y comunidades los niños tienen su propio ambiente su propio lugar donde no se permite el acceso de los adultos más que los mismos adultos que trabajan y que cuidan y que orientan a los niños en este caso claramente se ve a los niños aquí trabajando la señorita que está a la izquierda es parte de los empleados de la biblioteca y los padres o los cuidadores que llegan con los niños tienen que quedarse en este mesamine y pueden de alguna manera ver o participar en el trabajo de sus hijos sin de alguna forma interrumpir esta oportunidad de ellos también de ocupar el mismo espacio y regresamos a nuestro país a México ¿verdad? el siguiente proyecto es un proyecto que desarrollamos otro concurso cabe la pena decir que la gran mayoría de estos proyectos tanto el anterior como este como algunos de los próximos que los vamos a hacer fueron concursos que hemos tenido que ganar en distintos concursos de distintas condiciones en este caso este proyecto en el puerto de Acapulco fue un concurso a nivel nacional donde fuimos invitados varios varios equipos y que pretendían me perdonan pero estoy teniendo muchos problemas con el paso de las imágenes no está caminando ni no tengo forma de saber cómo corregirlo me da mucha pena pero voy muy despacio porque nada se mueve ya me quedé pasmado ya no ya no puedo mover las imágenes ya me atoré déme un minutito por favor ya nada se mueve perdón bueno lo que corrigen si es que lo logran corregir les platico un poco este fue un proyecto y a lo mejor ahora lo tendrán uno de ustedes muy muy presente porque acaba de estar ocupando un lugar importante en nuestra prensa nacional pero es un proyecto que ha durado muchos años muchos años de construcción y que fue convocado verdad para hacer para llevar haber sido llevado a cabo hace aproximadamente más de 10 años y lo que se pretendía lo que había sucedido es que el puerto de Acapulco como ustedes saben es el centro económico más importante del estado de Guerrero aunque no es la capital de Guerrero y lo que había sucedido es que aunque Chilpancingo es la capital de Guerrero el gobierno del estado prácticamente funciona desde el puerto de Acapulco y es en el puerto de Acapulco donde de alguna manera despachan tanto el gobernador del estado que prácticamente vive aquí en Acapulco ya tradicionalmente como la mayor parte de su equipo eso había provocado que el estado el propio estado hubiera tenido que enfrentar una serie de lugares alrededor de la propia Bahía de Acapulco y que evidentemente los gastos eran muy grandes la eficiencia era muy poca y por lo mismo valía la pena aunque no podía llamarse un palacio estatal por llamarlo de alguna forma si construir un lugar que concentrara y que facilitara y que eficientara las actividades del propio gobierno o sea en pocas palabras no es el palacio municipal sino es de facto iba a ser el palacio estatal desde donde despachaban las distintas dependencias y las distintas secretarías del propio estado ubicado en el mero centro en el puro centro de la bellísima Bahía de Acapulco como ustedes saben también Acapulco es una ciudad que ha crecido de manera un poco desordenada y prácticamente el espacio público de Acapulco es lo que llamamos la costera finalmente a pesar del crecimiento grandísimo de la bahía y sobre todo la ocupación de los cerros finalmente la concentración del espacio público se da alrededor de esta hermosísima bahía ¿verdad? que es donde confluye la gran mayoría de los acapulquenos y para poder lograr esto se consolidaron una serie de predios justamente donde confluye esta vía perpendicular que comunica los distintos barrios del puerto de Acapulco con la propia costera de Acapulco y desemboca en una de las playas y de los parques más concurridos y más populares que es la playa de Ornitos la playa de Ornitos en el centro de la propia raíz de Acapulco y si todos sabemos que Acapulco ha sido un gran destino turístico un lugar bellísimo un lugar de vacío y de recreo también sabemos que no todo es rosa en Acapulco ¿no? como sucede en todas nuestras costas y que Acapulco constantemente se ve azotado por condiciones climáticas que además como ya hablábamos en un principio de esta plática que se están incrementando y que se están deteriorando cada vez más y cada vez son más severas y cada vez son más importantes y probablemente esta preocupación fue lo que nos llevó a hacer una propuesta que en el momento del concurso considerábamos un poco atrevida pero que para nuestro reemplar si todo resultó ganadora nos permitió que se construyera este edificio y que ahora ha resultado atractiva desde muchas formas les decía que últimamente ha estado muy mencionado este edificio en la prensa porque en estos momentos finalmente está siendo ocupado ya no por el gobierno del estado de Guerrero sino por la Secretaría de Salud en esta situación de descentralización federal donde varias de nuestras secretarías se están moviendo a distintas de las capitales del país creo que a ustedes les va a tocar la Secretaría de Cultura aquí en Hidalgo creo que esos me parecen quienes se van para allá ¿verdad? aquí a Guerrero Acapulco se viene la Secretaría de Salud y que va a ocupar este edificio la idea de este edificio era que si bien era un edificio público y que si bien el espacio público estaba de alguna manera definido en esta gran línea alrededor de la bahía nosotros buscaríamos la forma de extender el espacio público hacia el edificio el edificio fuera realmente público independientemente de las funciones administrativas que cumpliera fuera un lugar que pudiera ser ocupado y que pudiera ser activado por cualquiera tuviera que venir o no a llevar a cabo un trámite o hacer un pago o hacer una consulta sino que realmente fuera ocupado y activado por la comunidad de Guerrero independientemente de cualquier otra actividad que se llevara a cabo dentro del propio edificio como ustedes saben estos edificios se caracterizan por ser de alguna manera una especie de muchas funciones y de muchos edificios menores ya que finalmente cada una de las secretarías o departamentos que ocupan estos edificios acaba funcionando de manera independiente uno de los problemas de este tipo de edificios es que aunque aunque funcionan de esta manera desmembrada por llamarlo de alguna manera de alguna forma acaban siendo edificios que tienen una imagen unitaria y que también tienen la desgracia de tener un mantenimiento unitario en pocas palabras son edificios que tienen un equipo central de aire acondicionado o un equipo central de electricidad etcétera etcétera y que o todo se prende o todo se apaga y de esa manera independientemente de que puedan haber poquitísimas gentes en el edificio acaba siendo de alguna forma ocupado y el gasto acaba siendo mucho muy importante nuestra propuesta era que a pesar de esto nosotros pudiéramos realmente hacer una serie de edificios que pudieran convivir y de alguna manera ayudarnos a formar un espacio y que fue un espacio que al mismo tiempo fuera un jardín donde las gentes que venían que vienen a trabajar este edificio puedan ocupar cada uno de sus edificios individuales pero que todos los demás que la comunidad en general puedan ocupar el resto del espacio el espacio intersticial para llevar a cabo cualquier tipo de actividades uno puede venir a este edificio y poder hacer un picnic o hacer una fiesta o simplemente venir a leer un libro ocupar uno de los tantos jardines pero deben ser unos jardines en dos dimensiones con una serie de jardines multidimensionales que de alguna manera forman esta riqueza yo algunas veces lo veía como una especie como de un edificio de Babel que se conoció como la torre de Babel donde muchos jardines de alguna manera ocupaban en distintos momentos y formaban este gran jardín en distintas plataformas que podían ser ocupados para una posible diversidad importante de actividades al final lo que lo une es una gran cubierta esta cubierta mide aproximadamente lo mismo que mide en tres campos de fútbol y está totalmente ocupada por paneles solares entonces además de ser una gran sombra lo que lo hemos llamado aquí en el equipo una gran palapa tecnológica ¿verdad? porque en su principal función es darle sombra al edificio lo cual reduce de manera mucho muy importante el consumo de energía por supuesto pero al mismo tiempo está produciendo energía porque está tiene una gran capacidad de de transformar la luz solar y el calor solar en energía y al mismo tiempo está también lo que hace es una especie de paraguas invertido que nos permite recopilar o conducir el agua de lluvia que ustedes saben que en Acapulco o en las costas nuestras llueve muchísimo durante seis meses del año conducirlo a grandes tanques que se encuentran en el subsuelo y que permite usar esta agua en una condición de reciclaje durante los meses de sequía también reduciendo de manera muy importante el consumo del agua de la propia de la propia red entonces es un edificio que si bien no logramos del todo llegar a que sea totalmente independiente de las redes si es sin duda un edificio que de alguna forma reduce muchísimo el consumo tanto de electricidad como de agua que es de los temas más importantes por otro lado siendo un edificio totalmente poroso lo que permite es que en tiempos de huracanes los vientos prácticamente pasan a través del edificio no existen barreras existe es una una gran cantidad digamos de túneles libres y no se no se establece ninguna reacción o ninguna barrera ningún tipo de muro que de alguna manera ponga en peligro ¿verdad? la estabilidad del edificio permitiendo que los daños finalmente sean menores los daños ya lo hemos vivido en varias ocasiones acaban siendo daños muy menores que tienen que ver con tener que restituir ciertos elementos vegetales pero la estructura de alguna manera por su porosidad permite que el agua que el aire y los distintos proyectiles que vienen con el aire simplemente pasen libremente a través del edificio algunas fotografías del edificio ya prácticamente construido el edificio sigue ha durado más de 10 años la construcción del edificio por razones muy ajenas a nuestra voluntad pero está prácticamente construido y ahora esperamos con la nueva ocupación gubernamental esto pueda terminarse y aquí algunas fotografías que de alguna manera ponen en manifiesto lo que he tratado de comentarles los distintos elementos los distintos colúmenes que ustedes ven de alguna forma medio flotando en el espacio son las distintas dependencias cada uno funciona independientemente tiene sus propios sus propios sistemas que pueden ser activados o desactivados según la ocupación de cada uno de ellos independientemente de las condiciones de cada uno de los otros básicamente en esto en esto se basa el edificio y todas las demás plataformas o espacios que se que se producen o que o que de alguna manera aparecen debajo de esa gran cubierta son espacios totalmente públicos cualquier persona puede venir y ocupar estos espacios que son distintos jardines que se dan a distintos niveles y que permiten a la gente de Acapulco poder tener esta relación con las vistas de la bahía y con el espacio público que ha sido identificado por ellos mismos el propio edificio como ustedes ven acá está elevado con una serie de taludes y esto ha sido logrado evidentemente para evitar inundaciones pero también para alojar los niveles de estacionamiento que resultaba mucho más eficiente hacerlo de esta forma que tener que excavar y aquí se ve una vez más las distintas vistas hacia la ciudad la transparencia y la fluidez que tienen los espacios y la vida que pueden tener los distintos jardines con distintas condiciones en los distintos niveles y en las distintas terapias esta es una vista desde fuera desde el frente del edificio y con esto creo que pasamos al siguiente proyecto es un proyecto que hemos construido en la ciudad de Nueva York en uno de los barrios ahora más de mayor desarrollo que es el barrio de Brooklyn es el barrio más joven donde gran cantidad de gente se está ahora mudando y está cambiando por lo mismo sus condiciones y sus actividades aquí fue un concurso internacional que tuvimos la oportunidad en el puro centro de Brooklyn muy cerca de la isla de Manhattan prácticamente donde concluyen las líneas de dos importantísimas vías de comunicación el puente de Brooklyn el puente de Williamsburg en una zona que se conoce como el centro cultural de Brooklyn que es un plan maestro que fue creado en esta zona para llevar a cabo para llevar a cabo y poder traer una infraestructura cultural que de alguna manera le estaba haciendo falta a este barrio de Nueva York nuestro predio es un predio sumamente complicado no es como ustedes ven tatogeométricamente es este triángulo que tienen en la pantalla que además está ocupado en gran parte por una infraestructura eléctrica es una bóveda eléctrica que de alguna manera le da energía a gran parte de este barrio y además está rodeado por tres líneas de subterráneo del conocido subway de Nueva York colinda con dos muy importantes instituciones de cultura la academia de música de Brooklyn Brooklyn Academy Music y este edificio que por muchos años fue a la derecha fue el edificio más alto del barrio de Brooklyn que en un principio fue ocupado por un banco que ahora se convirtió en un edificio de usos mixtos de vivienda de cultura de servicios etcétera etcétera a nosotros nos correspondía en este caso un proyecto en el que hemos estado involucrados por muchos años vale la pena decir que hemos ganado dos veces un concurso en este mismo terreno en primer el primero fue un concurso para construir aquí nada más únicamente una de las de los lugares de otro sistema de bibliotecas que es el sistema de bibliotecas de Brooklyn no es el mismo que el sistema de bibliotecas de Nueva York al que me refería anteriormente es uno muy diferente y ese por muchas razones sobre todo el equipo financiero no llegó a realizarse la ciudad recibió este terreno de regreso y convocó un nuevo concurso en este caso era un concurso de desarrolladores donde uno de los desarrolladores nos invitó nosotros a participar con ellos y que pretendía poderle dar a la ciudad la misma cantidad de metros públicos que había propuesto el proyecto original pero también le permitía poder utilizar en una condición de libre mercado el resto de digamos del volumen que no estaba utilizado por el primer proyecto y que seguramente es lo que hacía inviable financieramente ese primer proyecto pero eso también hizo que el proyecto que proponíamos se convirtió en un proyecto sumamente complicado ya que de alguna forma tenía que involucrar una serie de condicionantes a veces complementarias y a veces siempre complementares pero a veces parecía que fueran incompatibles ¿no? Finalmente el proyecto estaba constituido por cuatro diferentes instituciones de cultura que debían de alguna forma de convivir ¿verdad? en este reducidísimo espacio sobre los cuales se construirían prácticamente cuatrocientos apartamentos que son junto con otros dos espacios comerciales en las plantas bajas los que le dan esta viabilidad financiera a este proyecto y nuestro reto o el reto que nosotros nos inclusivos era que para que todos estos distintos usos pudieran verdaderamente tener una vida de ciudad tenían que tener una relación directa con la ciudad y tenían que tener accesos directos con los espacios públicos de la ciudad lo cual era prácticamente imposible porque era un hecho que para poder alojar y agrupar a todos estos distintos usos aquí cada color representa un uso diferente cada uno de estos usos de alguna manera teníamos que apilar todos estos componentes lo cual era imposible que cada uno pudiera tener acceso de manera libre y de manera independiente lo que no queríamos que nos sucediera era un poco lo que pasa en el esquema de la izquierda que se convirtiera en una especie de mol como se llama en Estados Unidos de un mall o un solo vestíbulo y que las personas tuvieran que llegar a los distintos espacios culturales a través de elevadores o de escaleras lo que nosotros queríamos era que cada uno pudiera llegar directamente desde el espacio público y que cada uno de estos espacios estuviera en una igualdad de condiciones con la ciudad y pudiera participar en una igualdad de condiciones con la energía propia de la ciudad y para eso tuvimos que inventar una nueva topografía y aquí entramos al tema de las topografías construidas ¿verdad? una nueva topografía que permitiera de alguna forma devolverle a la ciudad ciertas condiciones también aquí tuvimos que tener la anuencia ¿verdad? de los promotores y desarrolladores donde ellos a pesar de construir esto le devolverían a la ciudad la posibilidad de tener una nueva digamos tipología de espacio público de tal suerte que desde el espacio público pudiera la ciudad acceder a cada una de esas instituciones y cada una de esas instituciones tuviera las oportunidades de poder vivir ¿no? entonces creamos una serie de terrazas una gran escalinata un gran anfiteatro y una serie de terrazas que se circulan libremente como parte de la ciudad y que permite que todos los usos tanto los públicos como los privados tengan su acceso directo desde las calles y las plazas en pocas palabras uno puede venir aquí a la tienda Apple que es una de las tiendas que ocupa la proa por decir algo de este proyecto y entrar directamente de la calle y a través de una terraza en un nivel arriba poder entrar a la biblioteca y desde la siguiente terraza poder entrar a la zona de los cines y en la misma terraza anterior poder entrar a la galería de arte etcétera etcétera pero siempre desde el espacio público y cuando terminan estos eventos la gente sale directamente al espacio público y activa la ciudad de manera natural como lo haría en cualquier otra condición estas son algunas fotografías del edificio del edificio ya construido aquí se empiezan a ver las distintas terrazas y la torre de departamento que al mismo tiempo tiene sus propios espacios públicos entonces voy a ir un poco más rápido estas son algunas de las vistas ¿no? desde distintos lugares de la ciudad de Brooklyn se ha convertido evidentemente en uno de los edificios más icónicos y más representativos de este centro y que se distingue ¿verdad? y que va cambiando según las oportunidades y las condiciones que se van expresando en cada una de las zonas el espacio público evidentemente tiene sus precedentes en algunos ejemplos que todos conocemos muy bien en este caso son lo que se llama la Plaza de España en la ciudad de Roma donde una un accidente topográfico en este caso un accidente topográfico natural ha sido perfectamente negociado con un diseño urbano extraordinario ¿verdad? y que siempre está absolutamente activado ¿verdad? de manera natural por las comunidades de la propia ciudad de Roma en la ciudad de Nueva York existen algunos pocos ejemplos en este caso son las escalinatas del museo metropolitano y que de alguna manera tratamos de entender todos estos ejemplos para ir formando esta serie de espacios que ahora para Beniflácito nuestro poco a poco están siendo cada vez más activados y más apropiados por una amplia comunidad que de alguna manera habita o visita esta zona de Nueva York y que lo hace de muy distintas maneras todos estos son ejemplos en distintos días y en distintos momentos de la propia ocupación del espacio el siguiente proyecto es un proyecto que estamos por empezar a construir en el estado de Oaxaca y que mucho tiene que ver también con la creación de nuevas oportunidades y de nuevo espacio público nosotros fuimos convocados por el gobierno de Oaxaca para poder traer una cierta infraestructura a un lugar que seguramente ustedes conocerán o algunos ustedes conocerán es un lugar bellísimo es una serie de bahías preciosas son siete bahías que existen en esta zona de Huatulco un desarrollo que originalmente fue hecho por esta empresa de tipo público-privada que se llama Fonatur y que de alguna forma se encuentra todavía un poco subutilizada por llamarlo de alguna forma en ese momento se creó una importante marina la marina tampoco tiene un uso muy intenso que se llama la marina de Chahué y existe una condición más general que es que la gente viene a Huatulco y se hospeda en estos grandes hoteles que son hoteles que se llaman hoteles de todo incluido o inclusive y que provoca que la gente prácticamente no salga de los hoteles no salga de los hoteles por dos razones una porque como su propio nombre lo dice tienen todo incluido y otro porque no tienen a dónde ir y también se ha convertido en un lugar que tiene temporadas muy marcadas y que de alguna forma tiene también vacíos muy importantes nosotros trabajando con el propio gobierno detectamos que sería muy útil poder crear nuevas oportunidades de turismo y se nos encomendó la creación de lo que podríamos llamar un centro de congresos que podría permitir usar las instalaciones turísticas que ya existen en Huatulco en otros momentos del año sobre todo que son fuera de temporada y que permitirían también otro tipo de turismo que pudiera activar la vida y la economía y darle una inyección de vigor a la economía de este destino turístico que es Huatulco para nosotros la oportunidad no era nada más crear un centro de congresos por llamarlo de alguna forma sino la oportunidad de revivir un espacio público y por eso decidimos que siendo el centro de congresos una tipología importante y necesaria más importante era la creación y la oportunidad de poder reinventar el espacio público y poder ofrecer tanto al turismo como a la población local un nuevo lugar a donde pudieran acudir y pudieran participar de ciertas situaciones a las que no todo el mundo tiene acceso y en este caso lo que propusimos es crear una nueva oportunidad de disfrutar del frente marítimo en este caso de la marina que las marinas acaban siendo lugares muy atractivos y muy bellos y lugares donde la gente pudiera aquí venir tanto a tomar un café como hacer alguna compra como pasear como a descansar o a contemplar simplemente las oportunidades que este lugar nos ofrece y propusimos que el edificio se convirtiera otra vez en una condición totalmente transparente y permeable que uniera dos oportunidades de espacio público y en la parte sur o en la parte de abajo en contacto con la marina un espacio digamos un poquito más urbano donde la gente pudiera pasear y descansar y sentarse y comprar y tomarse un café y en la parte posterior pero unidos a través del propio edificio y de manera permeable nuevas condiciones de jardines y parques que pudieran usar como una como una condición recreativa y tienen una transparencia absoluta entre ambos aunque ambos están perfectamente definidos en la cabeza de la izquierda que ustedes pueden entonces pueden ver aquí se aloja un importante auditorio para casi dos mil personas y que tienen la posibilidad de ser usado de manera de manera digamos privada o de manera cerrada pero que también tiene la posibilidad del foro de ser abierto hacia el gran parque de la parte de la parte posterior para ser usado para otras actividades más populares entonces tiene esa oportunidad de que puede ser tiene una importante flexibilidad y oportunidad de ser usado de distintas formas aquí podemos apreciar precisamente la extensión de este proyecto que tiene que ver precisamente con la definición de la propia del propio espacio público la posibilidad de crear estas nuevas condiciones de aprovechamiento y de uso y de disfrute del espacio de todos un lugar totalmente abierto que puede ser utilizado y gozado y donde todo el mundo puede participar aquí es un poco la conformación o sea la superposición de los distintos elementos claramente se puede apreciar la zona del gran auditorio la zona de congresos las zonas de restaurantes las zonas de tiendas etcétera etcétera en la parte frontal el malecón que inicia el recorrido ¿verdad? alrededor de la marina en la parte posterior los jardines o los parques públicos que de alguna vez se relacionan con un pequeño cerro que existe en la zona y que de manera tan natural crea un anfiteatro para el espacio abierto del propio auditorio público aquí algunas imágenes del edificio es un edificio que nosotros poseemos sumamente austero transparente el menor uso de equipos mecánicos circulación cruzada de aire uso otra vez de una gran cantidad de paneles solares producción de electricidad minimización de equipos mecánicos para ventilación etcétera etcétera pero sobre todo la posibilidad de darle a la ciudad o a la población un nuevo lugar de ocupación de espacio público donde todos tienen las mismas oportunidades y las mismas condiciones para poder gozar de lo que finalmente pues es de todos y cabe la pena vale decir que también parte de los techos pueden ser usados para distintas actividades y aquí de alguna manera vemos la integración o la negociación por llamarlo de alguna forma entre la propia marina verdad y después el paisaje y la topografía natural del mismo lugar con esto les doy las gracias les agradezco enormemente que me hayan escuchado ay perdón es el un pequeño video aquí viene un pequeño video que si me permiten pasárselos que de alguna manera da una mayor idea de de las procesiones del lugar ¿no? de la de las procesiones de la y creo que tengo todavía un proyecto más si me permiten se los paso breve gracias bueno y por último un proyecto que estamos trabajando que hemos estado trabajando en la ciudad de méxico voy a tratar de hacer muy breve porque veo que ya me pasé ya me colgué mucho de tiempo y que está localizada una zona mucho muy céntrica aquí mismo en la ciudad pero al mismo tiempo es una zona muy céntrica pero una zona muy olvidada ¿no? que es una depresión una un valle digamos un valle hundido de alguna forma que se encuentra mucho muy cerca inclusive aquí de las propias oficinas y que hasta hace poco o que sigue siendo ocupado por lo que se llama una gran estación bueno lo que es una gran estación de intercambio modal de autobuses y que a raíz de que ahí existían ya los autobuses han estado llegando distintos otros medios de transporte ahora concluyen ahí varias líneas del metro los autobuses taxis combis o sea se ha convertido en un importantísimo centro de transferencia de movilidad y lo cual ha traído también una serie importantísima de problemas para ser breve bueno aquí tiene que ver con la llegada del metro y la excepción del propio metro y aquí se ve un poco la complejidad de movilidad que tiene esta zona pero también lo que vale la pena decir y tiene que ver también con la condición de migraciones y del cambio climático con la que hemos empezado es que la mayoría de las colonias que de alguna manera se han ido consolidando alrededor de esta zona empezaron siendo colonias de informalidad empezaron siendo invasiones en pocas palabras después que poco a poco se fueron consolidando y se fueron de alguna manera formalizando por llamarlo así alrededor de esta hondonada de este valle hundido por llamarlo de alguna forma que existe en esta zona tan céntrica de la ciudad lo que también sucede es que cada una de estas colonias son pequeñas lomas que existen alrededor de este gran lugar público que es la estación de camiones prácticamente de autobuses suburbanos son colonias de alguna manera casi independientes donde todos están enojados con todos lo cual ha creado una serie de grupos de violencia muy importantes y se ha convertido en una zona pues sobra sobra decir de muy peligrosa para los que no son de ahí e inclusive muy peligrosa para los que sí son de ahí pero que se salen de sus propios territorios nosotros desde un principio estamos convencidos que la única manera de resolver ustedes habrán oído de la colonia Bombojito y muchas de estas que son las colonias que rodean a cada una de estas nosotros desde que empezamos a estudiar este tema nos dimos cuenta que probablemente uno de los mayores problemas era precisamente la falta de espacio público o sea la falta de algún tema que pudiera de alguna manera pertenecer a todos y unir a todos de alguna manera darle una continuidad y poder a todos a todos los que rodean a esta zona hacerlos participar de manera egalitaria en condiciones similares eso tiene que ver también con bueno aquí se ve por ejemplo la línea roja expresa de alguna manera las condiciones topográficas que por la gran escala aquí no se no adquiere el dramatismo que realmente tiene pero que lo veremos en unas fotos posteriormente y el tema de esto era crear lo que se ha venido a llamar ahora un término muy devaluado que aquí en Ciudad de México tenemos los CETRAMS que quiere decir centros de transferencia modal en pocas palabras es la identificación de ciertas zonas donde ya confluyen distintos modos de transporte y que de alguna forma se han convertido en nodos nerviosos por llamarlo de alguna forma de la ciudad y la oportunidad y posibilidad de crear nuevos centros ya que de alguna forma ya se concentran aquí las distintas formas de transporte y desde aquí la gente se puede transportar creo que podría ser de mejor manera a muchos otros lugares de la ciudad si además esto se repitiera en distintas zonas de la ciudad para crear un nuevo orden más amplio y más general nuestro tema era crear un nuevo de estos centros por un lado se trataba de coordinar y de ordenar y de articular los distintos modos de transporte y por otro lado crear un nuevo desarrollo inmobiliario de multiuso aquí hay unas fotos de las condiciones actuales aquí hay unas fotos de la de la topografía ¿no? o sea que está tomado desde el desde el fondo de cómo las colonias se han ido montando en estos cerros ¿verdad? y cada una separada de las otras desligada y evidentemente en confrontación con todos los demás algunos de los temas que crean estos estos temas de asignamiento pues de discordias ¿no? que crean estos centros mal planeados y a nosotros nos tocaba de alguna manera participar tanto en la coordinación y ordenamiento de los temas de transporte o sea un tema netamente de infraestructura de infraestructura y de arquitectura es un plano que nos proporcionó los ingenieros con los que nosotros estuvimos trabajando ya no me explican la necesidad sólo de transporte eso sólo me tomaría varias horas para poder explicarlo y aquí como teníamos esto ya es una propuesta de cómo nosotros proponíamos o propusimos articular en este caso los distintos trenes en este caso son cuatro o cinco sistemas de trenes diferentes que tenían que coincidir o que tienen que coincidir en este único lugar para crear una gran estación y poderle dar también al pasajero la mayor comodidad y la mayor eficiencia sobre todo en los transbordos y los movimientos y en sus relaciones con el resto de la ciudad y con los otros medios de transporte a nosotros nos tocaba crear este plan maestro que es el que les voy a mostrar al mismo tiempo que crear los principales edificios y los principales nodos de comunicación aquí se ve un poco la superposición de las distintas líneas de transporte y cómo de alguna manera se fue construyendo el plan maestro que acabó siendo lo que tenemos ahora en este libro y finalmente el objetivo principal era crear otra vez una nueva topografía urbana que de alguna manera permitiera unificar a todas las colonias de alrededor crear espacio público que unificara de manera continua a las colonias de alrededor y llenar ese hueco ese hueco natural con los modos de transporte o con la infraestructura que era necesaria para poder articular este gran nodo de movilidad y encima de esto crear una nueva condición de vida un nuevo barrio donde se dan situaciones de trabajo de vivienda de servicios de comercio de entretenimiento y que desde acá antes de que pueda vivir y trabajar y comprar y ir a la escuela y ir a la clínica también pudiera desplazarse a otras zonas de ciudad aquí podemos ver un poco esto donde está la línea roja hasta la plaza superior es toda infraestructura urbana de la infraestructura de movilidad y sobre la plaza están estas nuevas condiciones de espacio que permiten el desarrollo de nuevas oportunidades inmobiliarias con los distintos usos y acá un poco es un esquema de circulaciones que de alguna manera integra tanto la parte cotidiana de los que aquí viven y trabajan con los que por aquí pasan es un lugar también nada más de paso para los que de alguna manera transbordan y tienen una permanencia digamos efímera en esta zona y en esta planta de conjunto de alguna manera tratamos de de una forma tratamos de expresar la integración de estas geometrías con el resto de la ciudad no como negociamos a través de una arquitectura y de espacio público las condiciones de las distintas colonias y como tejemos otra vez una condición bastante compleja de ciudad a través de una nueva propuesta de arquitectura algunas imágenes primeras del plan maestro y la gestión de este nuevo barrio en el centro de la ciudad de México y como de alguna manera pertenecerá o participará dentro de este dentro de esta gran sintonía y ahora sí con esto les doy las gracias por su atención les doy una disculpa por haberme colgado un poquito y quedo a sus órdenes para algún comentario aquí hay idea adelante escuchamos aquí listo pues muchísimas gracias arquitecto por su tiempo y nuevamente por acoplarse a esta nueva tecnología la verdad es que entendemos que con cada grupo hay nuevas plataformas y pues nuevamente agradecemos toda su amplitud para darnos la accesibilidad para estar con nosotros y sobre todo entender estas cuestiones de las plataformas con mucho gusto gracias por la invitación tenemos unos comentarios le voy a dar lectura porfa Luis Ernesto Mercado nos dice la madre naturaleza nos ha mostrado la fragilidad del ser humano al ser resilientes interpretar y adecuar nuestras comunidades a través de los espacios naturales públicos y privados nos pregunta ¿cuáles son los nuevos horizontes que debemos entender y dominar para poder crear entornos más amigables y más humanos? bueno mi punto de vista es que siempre los arquitectos hemos sido muy conscientes ¿no? de que tenemos una importante responsabilidad con el medio ambiente y con las condiciones naturales o sea no vamos a rezer nunca entonces lo que hemos aprendido y creo que lo seguimos aprendiendo y seguramente lo hemos aprendido por mayor intensidad en los últimos meses que hemos vivido es que debemos ser aliados de la naturaleza nada sirve enfrentarnos a las condiciones naturales y para eso a nosotros nos toca de alguna manera pues bailar con la naturaleza por llamarlo de alguna forma la naturaleza no me refiero a las flores y las plantas me refiero a los grandes fenómenos naturales ¿no? o sea estamos hablando de los grandes de los grandes acontecimientos que la naturaleza nos pone enfrente ¿no? y cómo poder ser parte de ellos y bailar con el ritmo que la propia naturaleza nos impone ¿no? yo creo que ha sido una gran lección que hemos aprendido porque no es así como estábamos haciendo arquitectura hace 50 o hace 60 años ¿no? hace 50 60 años todavía en la mitad del siglo pasado la actitud siempre era una actitud de un enorme desafío a las condiciones de la naturaleza yo creo que cada vez más hemos aprendido que debemos de entender las reglas y debemos de entender la enorme fuerza y sabiduría de la naturaleza para poder trabajar con la naturaleza y movernos con sus propias carencias ¿no? y creo que eso ha sido una importante lección que está informando definitivamente a la arquitectura del presente y del futuro ok muchas gracias tenemos otro comentario de Arnold Rodríguez dice muchas gracias arquitectos felicidades por su excelente ponencia ¿cuál sería basado en su experiencia y en su trayectoria la receta del éxito en esta noble profesión? pues es una pregunta muy difícil ¿no? yo como como ya decía el gran sabio Albert Einstein decía que 5% es talento y 95% es trabajo cotidiano muy duro entonces yo diría que el éxito pues tiene que ver precisamente con eso ¿no? con entender uno que hay que tener mucha paciencia porque el éxito en una profesión como la nuestra es largo es tarda mucho hay que ser muy constante hay que estar muy comprometido hay que ser muy disciplinado y hay que trabajar muy duro y que si todo eso lo logramos ¿verdad? poco a poco el éxito vendrá porque porque así es la vida ¿no? porque la vida premia al que se dedica y al que se dedica con cariño y al que se dedica con pasión a cualquiera de las actividades ok perfecto muchas gracias también nos comenta Miguel Nolasco dice muchas felicidades por la ponencia arquitecto Enrique me llama la atención que los últimos dos proyectos que presentó ocupó formas en zigzag ¿existe algún motivo? ¿que perdón? nos dice que en los últimos dos proyectos utilizó formas en zigzag ¿existe algún motivo por el cual utilice esa forma? no no tenemos ninguna preferencia por ninguna forma yo creo que ha sido una coincidencia ¿no? la verdad no me había dado cuenta que estaban juntos y seguramente bueno todos los proyectos uno informa a otros proyectos pero no no creo que haya una más que alguna coincidencia de que los haya yo presentado consecutivamente ¿no? ok perfecto muchas gracias y también nos dicen le mando saludos el arquitecto Luis González del Arenal dice una felicitación al Arqui Norte por estos grandes proyectos que resuelven problemas desde su raíz y también para todos los organizadores muchas gracias sigan todos los comentarios saludo a Luis saludos a Luis González buen amigo compañero de muchas batallas nos conocemos desde fuimos compañeros en la escuela Luis te mando un abrazo con mucho cariño y me encanta ver de ti espero que estén todos muy bien ok muchas gracias y tenemos un último comentario nos dicen si nos puede platicar sobre su último logro el premio nacional de arquitectura que acaba de recibir bueno pues como tuve la suerte y el honor verdad de haber sido distinguido con este premio justamente el fin de semana pasado me dio la oportunidad de regresar a un lugar que es muy bello que es la ciudad de Jalapa en Veracruz además con una importantísima importantísima tradición cultural que yo no había visitado en algún tiempo y como todos como todos los reconocimientos primero es una gran distinción pero lo más importante es que es un refrendo de mi responsabilidad y mi compromiso para con la propia profesión para la comunidad verdad y para con cada una de las oportunidades que se nos presentan en esta en esta disciplina entonces lo recibí con la humildad que merece pero también con el compromiso que trae consigo cada uno de estos reconocimientos me siento muy agradecido y bueno lo comparto con todos muchas gracias Artietna algo para finalizar yo me agradezco mucho el arquitecto norte precisamente creo que siempre es muy bueno tener este tipo de conferencias sobre todo con un ponente como usted yo tuve la oportunidad de verlo hace muchos en Querétaro precisamente el teatro ahí en Querétaro en una convivencia de estudiantes y en Puebla también entonces siempre es un placer escucharlo o oírlo como sigue las obras todas las obras han logrado todo lo nuevo que ha implementado muchísimas gracias gracias por haber aceptado y estar con nosotros aquí en la colegio gracias arquitecta aquí no le podría sacar el reconocimiento del arquitecto por favor y agradecer a todo el equipo por estar por estar unos en frente cámaras otros atrás otros así que en todos los sectores muchas gracias al consejo directivo por este apoyo que siempre estamos todos juntos muchas gracias adelante ok le doy lectura el colegio de arquitectos de hidalgo hace otorga el presente reconocimiento al arquitecto enrique norten de ten arquitectos por su excelente conferencia magistral en conmemoración del día del arquitecto se firma la arquitecta Edna Cerón García presidenta del colegio de arquitectos de hidalgo en pachuca de soto hidalgo a 7 de octubre del 2021 muchas gracias exacto es que no se veía muchas gracias muchas gracias arquitecta y muchas gracias a todos ustedes lo recibo con mucho cariño y les devuelvo un abrazo y un saludo para todos allá en pachuca y para todos los que nos estén escuchando muchas gracias hasta luego gracias a todos gracias muchas gracias adiós suerte mucha suerte a todos gracias